Tutorial de hoy. Rápido, que siempre te enrollas. Vale, nota tomada. Hola y esas cosas, chavales y chavalas, y lo que haya por ahí escuchándome y viéndome. Bueno, viéndome... Sí, escuchándome y viéndome. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un tutorial que hacía tiempo que no hacía tutoriales, por cierto, en el que me han preguntado cómo hago, por ejemplo, cuando hacemos un doblaje para que una voz y otra que está grabada en un sitio distinto con un micrófono distinto suene más o menos parejas, que suene... Intentas colarle al oído ajeno, que eso ha sido grabado en el mismo sitio, ¿no? Vale, vamos al tema. Yo le he pedido que me grabase una frase y yo regrabaré esa misma frase con mi micrófono y así en... Así, 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 así hablaba un poquito. Así en directo vemos cómo se evita, ¿no? La frase es la siguiente. Esta prueba será un auténtico desastre. Vale, vale, y yo la voy a grabar, pues, por ejemplo, aquí. Esta prueba será un auténtico desastre. Vale, ahí está, una y otra. Abrimos el espectro. Lo abrimos por aquí, hacemos un pelín de zoom, pues, zoom hacia adentro, amigo. Hacia adentro, porque si no, no ves. Cogemos el ruido parasital de fondo de su audio. Marcamos con mayúscula P. Y en este caso, pues, claro, solo vamos a ir hasta su audio, porque si no, me afectará a mí. No sé de qué forma, pero me puede afectar. Entonces, por si acaso, no lo hacemos. Usamos aquí y aquí. Y vale. Bueno, aquí y aquí es... Estoy usando Mac. Mac es mayúscula comando P. En Windows, si no me equivoco, era mayúscula o control P o comando P. Ahora mismo no me acuerdo. Rapidito. Cogemos, nos vamos para acá. Y marcamos hasta el final de nuestra pista. Comando P. Y esto es lo que nos había enseñado. Bueno, en mi caso, la reducción de ruido está a un 98%. Ni una, o sea, ni el reducir en, ni la reducción de ruido las pongo al 100% nunca. Del 95% para abajo. Si ponéis más es porque igual os entra poco ruido, nos afecta mucho. ¿Por qué hago esto? Básicamente porque ciertas frecuencias de nuestra voz, de la voz humana, se las comería el ruido de fondo. Cuando los quitas al 100% se las come. Se nota que han perdido brillo en la voz. Entonces yo no os recomiendo nunca que lo pongáis al máximo. Vale, ya la hemos eliminado. Esto es otro chasquido humano mío, que soy Mr. Chasquidos. Y ahora vamos a hacer básicamente la escucha. La escucha para hacer... Vamos a juntarnos un poquito más. La escucha para ver qué factores tiene una voz, en qué peca y en qué gana. Y lo mismo en la otra, para hacer que parezcan igual. Esto es una cosa que se hace así, porque no hay magia, no hay unos efectos preestablecidos que le pongas a todas las voces y todas hagan que suenen a la vez igual de bien. Porque, como digo, si grabas en un entorno distinto, con un micrófono distinto, influye mucho. Dicho esto, a currar, que se me va a hacer largo. Esta prueba será un auténtico desastre. Esta prueba será un auténtico desastre. Vale, su voz tiene brillo. Peca en graves y falta presencia. Mi voz es fantástica. No, mi voz falta brillo, hay presencia y quizá los graves están demasiado pronunciados, creo yo. Vamos a hacerlo por partes. Bueno, esto se podría limpiar muchísimo más, ¿eh? Se puede hacer, por ejemplo, aquí. Tú escuchas una P o escuchas una letra. Pero esto, mi experiencia dice que si la eliminas ni se nota en el audio. Entonces, mira, la quitamos. Esta prueba será un auténtico. Y como veis, ni se nota. De la misma manera pasaría aquí. Y pasaría, pues si cogemos... Si cogemos esto y... Solo en vez de que nos coja la parte de abajo, porque esta parte de abajo sí que sé que es una palabra. Pero esto de aquí... Como podéis oír, no es nada. Ni una guitarra ni nada. Esta prueba será un auténtico desastre. Al oído eso se va a notar, realmente. Esa es la pregunta. Sí y no. Si una persona tiene unos cascos o unos altavoces buenos, es capaz de detectar chasquidos. Es capaz de detectar ese ruido de fondo que se cuela entre frecuencia y frecuencia de la voz. Se puede escuchar. Es difícil. Escuchar esto es muy difícil. Tienes que ser un gato. Pero se puede escuchar. Entonces, ¿qué hacemos? Joder, pues... Ocurras. Te lo limpias mucho. Y sabes que no se va a detectar eso. O lo dejas con una limpieza básica, que es la que os he enseñado en principio, con la de capturar impresión de ruido. Y ya está. Yo, particularmente, con mi voz, allá donde la paso y allá con quien trabajo, siempre lo hago. Porque no se me ha acostumbrado así. Soy demasiado tiquismiquis, por así decirlo. Como he dicho, su voz peca de que le faltan graves, ¿no? Entonces, vamos a ir directamente a meterle. Directamente. Vamos a pasar por un compresor multibanda de bajo más pronunciado. Esto sería volverlo a escuchar. Pero yo, por no saturar y como más o menos ya sé lo que necesita su voz, pues para que no estéis escuchando todo el rato el audio, el audio, el audio. Ah, le faltaría ahora mismo un... Ah, más presencia, claro. Por supuesto. Más presencia en procesamiento dinámico. Después nos iríamos a añadirle un gráfico de bandas y filtro de paso bajo rápido. No, elevación de bajo simple, pero le quitaremos un pelín de aquí, un pelín de aquí. Y las frecuencias telefónicas, que las llamo yo, que son altas básicamente, se las bajo un poquito porque tiene mucho brillo su voz. Todo esto así. A ver. Esta prueba será un auténtico desastre. Vale, yo creo que su voz... Quizá falta que le tenga que poner una cosilla más. Esta. Mi voz. Esto no os recomiendo que me copiéis. Eso. O sea, simplemente estoy enseñando cómo se debería hacer el equiparar una voz con la otra. Bueno, mi voz necesitaba una presencia y claridad. Luego necesitaba... A ver... Que me aclare... Ah, vale. Un compresor multibanda, pero en mi caso no necesito bajo pronunciado porque suena ya muy pronunciado. Yo anulo dureza para mi voz. Y después... ¿Qué más le podríamos poner? Porque esto no es cuestión de... Venga, vamos a echar ingredientes ahí. Lo que sea que sea. No. Vamos a poner un compresor. Bueno, aquí lo he llamado Mario compresor. Pero básicamente, si no me equivoco, es... Pues me equivoco porque no sé cuál es. ¿Y tú pretendes hacer tutoriales sin enseñar a la gente cómo vas? Pues sí, soy así. Si no me equivoco, que me estoy equivocando, creo que es el nivelador de voz. Pero como no lo sé, yo no toco nada. Pongo el mío y ya está. ¿Qué más cosas? A ver... He dicho que a mi voz le faltaba brillo. Porque presencia tiene. Entonces podemos poner... Ah, vale. Esto me ha faltado ponérselo a... Al señor. Al señor de aquí. Este señor majo. Me ha faltado añadirle. Añadirle. Añadirle, güey. A ver. Un ecualizador paramétrico. Un limitador. A ver. Vamos a hacer... Esta prueba será un auténtico desastre. Vale. Yo creo que más o menos suena. Su voz... Voy a bajarla un poco porque creo que está demasiado alta. Voy a ponerla así. Esta prueba será un auténtico desastre. No. Un pelín más. Un pelín más de voz. Unos... Así. 1,8. Esta prueba será un auténtico desastre. Esta prueba será un auténtico desastre. Vale. Yo ahora noto más... Más parecido. Pero faltaría, por ejemplo, a mi voz añadirle un... A ver. ¿Dónde? Un modelado en tubo. Si no... Creo que es... Esta prueba será un auténtico desastre. Auténtico desastre. Vale. Ahora su voz suena demasiado presencial. Yo, al quitarme... Prueba será un auténtico desastre. Esta prueba será un auténtico desastre. Al quitarme graves, suena un pelín más presencial. Vale. Básicamente yo creo que ya está. O sea, no tiene mayor misterio. Yo... Así a oído... Sé que no son iguales. Y a simple vista se puede ver también, como se puede apreciar, ¿no? Ah, bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner de un limitador... Limitar a menos 3 decibelios. Esta prueba será un auténtico desastre. Esta prueba será un auténtico desastre. Vale. Podría valer. Yo, aun así, cuando a él le limito la voz... Es que creo que... Graba con el volumen demasiado alto. Por eso suena como muy chillón. Prueba será un auténtico desastre. Esta prueba será un auténtico desastre. Aquí tengo una S asesina como su P. Esta prueba... Es una... Pfff... Desastre. Y es... Esto se arregla también. Tiene... Qué acento me ha salido ahí, ¿eh? Esto se arregla muy simple. Tú coges la herramienta esta. El pincelito... Pincelito no. La tirita. Que la llamo yo. Y vas limpiando un poquito la... La S. Hay otra forma. Le puedes poner un Deezer. Que los Deezer sirven para esto. Pero a mí no me gusta. Porque creo que apaga mucho la S. Auténtico desastre. Aún suena muy fuerte. Entonces... Como veis... La puedes reducir de volumen un poquito. Y esta también. Que es la chillona. Un auténtico desastre. Y ya está. Suena más natural. No suena... Tan fuerte. Tan chillona. Básicamente eso. No quiero alargar más el tutorial. No sé cuánto tiempo llevo. Solo decir... Hay más cosas preparadas para el canal. Quiero hacer un tutorial. Pero en directo. Me gustaría hacer un directo. En el que... Me preguntaseis cosas. Por ejemplo... ¿Cómo haces una voz de monstruo? Por ejemplo. ¿No? Con el pitch. Que se hace. Y nada. Creo que eso es todo. Si te has quedado hasta aquí. Que has llegado hasta el final. Mira que yo no pido cosas, ¿eh? Pero... Quiero pedir dos cosas. Una. Dinero... No. Una. Quiero que dejéis comentarios. Que eso está bien. Porque me gusta responder y ver vuestras inquietudes. Y lo que opináis. Aunque sea una mierda el vídeo que te acabas de tragar. Dímelo. Me jode. Porque me jode leerlo. Pero es guay. Porque tengo un comentario. Y si quieres dejarte el me gusta. Pues bien. Y si quieres dejar el no me gusta. Pues también bien. Eres libre de opinar. Ah. Otra cosa que se me olvidaba. Sí. Soy un pesado. Y esto iba a ser corto, ¿eh? Se supone. Pero no. Podéis seguirme en Twitter. Joder. Que es gratis, tío. Mario Voz Barra Baja. Me sigues ahí. Me preguntas. O lo que quieras. Y ya está. Voy a poner punto final a este vídeo. Porque se me está yendo a... A tomar por un guano. Adiós. A tomar por un guano.